Tributo a Gilda, la señorita... ¡Luciana! ¡Luciana! Pasa las horas, pasa la vida, pasas sin darnos cuenta Para vivirla, para gustarla, no te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida, pasas sin darnos cuenta Para vivirla, para gustarla, no te quedes afuera Muértete, no bailéate, suéltate, libérate, ríete, diviértete No te quedes afuera Báilalo, bailéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero No te quedes afuera Báilalo, Meli, báilalo No te quedes afuera Sí, sí, sí Rufa, anciana, que su buen tributo sirva No me arrepiento de este amor ¡Vamos! 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 ¡Aprecha a la almohada, pensando en ti Pensando en ti, yo te soñaba Que bien te imaginaba Cohuitas de mi MERCIDas de mi, te imaginaba Aprecha a la almohada, pensando en ti Pensando en ti, yo te soñaba Y te imaginabas cajitas de mí Cajitas de mí, te imaginaba Y al volverte a encontrar Un año me llevó al cielo Tu voz de alegría y el suspirar Me hicieron sentir que seguí la luz Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar ¡Eso! Un saludo para el Hospital Digital de la Ocacía ¡Eh, eh! Le hacemos palmas en casa Y le mandamos todos, que se acusen ¡Vamos, vamos! Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Gracias por ver el video.